María Noel Baeza, directora regional de la ONU Mujeres, participó de la conferencia regional sobre mujeres realizada por la CEPAL, donde destacaron algunos logros obtenidos. Estos 45 años han pasado muchas cosas, pero han habido muchos avances y tenemos que celebrar esos avances, pero sin dejar de mirar que también hay amenazas a parar esos avances. Y esas amenazas tenemos que ser muy vigilantes. Por eso la conferencia regional de la mujer este año nos va a permitir celebrar los avances, tocar los desafíos en la cara, porque eso es lo que vamos a hacer, y decirle no a los desafíos. No vamos a permitir que haya retrocesos en nuestra región. Nuestra región es la región donde la mujer puede ser libre todavía, pero tenemos que defender esos derechos con toda la fuerza y con toda la energía que tengamos. También identificaron algunos retos que deben ser puestos en la mesa para una mayor mejoría en la región. Los avances en materia de igualdad de género y empodramiento de la mujer son innegables, pero en las áreas, por ejemplo, de salud, de educación, de trabajo, de que la mujer entre en la vida pública. Pero todavía el 70% de los parlamentos está integrado por hombres. Todavía 85% de los alcaldes de nuestra región son hombres. Todavía tenemos 90% de hombres dirigiendo las empresas de nuestra región. No podemos seguir así, porque la energía transformadora que tenemos las mujeres se está perdiendo porque no están en esa oportunidad. Por eso todos juntos tenemos que enfrentar ese desafío y decir, sí, las mujeres queremos, queremos, debemos y tenemos el derecho de actuar y de ser líderes en todos los sectores. Entonces existe esa paradoja que sí hay avances, sí hay presupuestos muy pequeñitos, porque hay que mirarlos con lupa, muchas veces los presupuestos que se le dedican a las mujeres, y tenemos que sacar esa lupa y decir, aquí tenemos presupuestos, presupuestos serios que permiten a la mujer esa inclusión financiera, tener esos sistemas de cuidado, tener esas oportunidades en todos los distintos sectores de la vida cotidiana. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.